A continuación les daremos las informaciones más relevantes hasta los momentos. Cerraron tiendas Traki por discriminación. El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios cerró este miércoles por 48 horas las tiendas Traki, ubicadas en diversos puntos del país, por discusión de promociones no autorizadas por este instituto y 137 denuncias por discriminación. Así lo informó el Director Nacional de Fiscalización, Alfredo Duque. Pirotean a un joven en Los Olivos. La mañana Jordis Alonso Ortega Ospina, de 28 años, recibió varios impactos que valen la avenida principal de Los Olivos, cerca del establecimiento Farma Oferta, cuando fue interceptado por un sujeto. Hasta ahora se desconocen las causas de este hecho, aunque la Policía Científica no descarta que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas. Juramentaron al nuevo Consejo de Planificación de Maracaibo. Con la presencia de 44 consejeros se instaló el Consejo Local de Planificación Pública en la Alcaldía de Maracaibo, a pesar de los señalamientos en su contra. El acto se realizó en medio de altercados entre la Policía Municipal y medios de comunicación presentes en el lugar. Brasil no pudo con Alemania. En un juego amistoso realizado en la fecha FIFA correspondiente a este miércoles, la selección amazónica cayó 3 goles por 2 ante los germanos. Fans de Charlie Sheen se manifiestan en Los Ángeles. La protesta pública de sus seguidores se debe a que Charlie Sheen tendrá una muerte trágica bajo las vías del Metro de París, en el primer capítulo de la nueva temporada, que mostrará el funeral del popular personaje el próximo 19 de septiembre en Estados Unidos. De esta manera culmina esta entrega informativa. La invitación es para que nos sigan por nuestras redes sociales e ingresen a nuestro portal web www.noticilia.net donde usted podrá encontrar información con veracidad en formato digital. e donde usted podrá encontrar información con veracidad en los puestos. Gracias.